Música Este sábado 14 de noviembre tenemos la tercera edición de Creamfields Perú Crisis es el festival de música electrónica más importante del mundo se lleva a cabo en más de 10 ciudades en el mundo originalmente se inició hace 11 años en Liverpool hoy en día ese festival es un festival de dos días que convoca más de 40.000 personas por día el segundo festival en la antigüedad de la franquicia Creamfields es el de Buenos Aires que se lleva a cabo siempre una semana antes de Perú este es el noveno año que va a haber Creamfields Buenos Aires y convoca a 50.000 personas aproximadamente para la tercera edición estamos trayendo un abanico bien amplio de géneros musicales dentro de lo que es música electrónica destacan definitivamente la participación de Richie Hotting que es uno de los padres del tecno Hernán Catanio que es el DJ sudamericano emblema a nivel mundial está Sander Kleinenberg, Jemi Sabiela, Etienne de Crecy, Geiser, Heidi, Luca Baquetti, Henry Saiz que es un DJ productor español que ha sido considerado el mejor productor del año tenemos artistas de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, Israel, Argentina, Perú va a ser un line up bien variado y bueno y todavía seguimos trabajando en nuevas posibilidades de artistas para hacer que el show sea lo más completo posible sobre los artistas en comparaciones con los conciertos que se realizan a nivel latinoamericano en Argentina, en segunda oportunidad Tocomas y Aftag o la Chemical Brothers ¿crees también que la expectativa que tiene el público limeño de poder traer a estos artistas populares? Sí, definitivamente es a lo que nosotros apuntamos cuando estos bandas como los Chemical Brothers, Underworld, Fadeless fueron a Argentina, el festival era un festival mucho más consolidado de más de 25 mil personas con sponsors realmente importantes acá estamos todavía en el proceso de llegar a ese momento, sí está dentro de lo que queremos y a lo que apuntamos hoy en día esperamos captar entre 10 y 12 mil personas para este año por lo cual somos conservadores con los números que manejamos cada año invertimos más, no solamente en artística sino también en producción, pulimos ciertos detalles pero esperamos que de acá a uno o dos años poder tener una de esas bandas, que sea Prodigy o algo así que nos ayude a captar más gente no solamente gente electrónica, o sea que forma parte de la escena sino gente que escuche música un poquito alternativa como pueden ser estas bandas en las que tú mencionas hemos confirmado la participación de 12 artistas internacionales más 5 locales en total yo creo que van a ser aproximadamente unos 20-25 artistas por lo que yo creo que va a ser un line up bien sólido, consistente nosotros manejamos 3 carpas tocando música simultáneamente y son 12 horas de música por lo que creo que el número de artistas seleccionados para este año va a estar de acuerdo con las horas y carpas que tenemos ¿Pero hay alguna posibilidad de que se amplíe este número de artistas para este evento? Sí, bueno, sobre los que ya están anunciados, como te digo, faltan por lo menos incluir 1 o 2 días internacionales más estamos trabajando en eso, para cubrir algunos géneros que probablemente no han sido, todavía no los tenemos cubiertos y bueno, también vamos a darle la oportunidad a más días locales pero todo ese proceso se va anunciando, ¿no? conforme va avanzando estamos a más de mes y medio del evento entonces tenemos tiempo suficiente como para seguir trabajando en el line up y hacer lo más completo posible, ¿no?